Grupo Cero, Televisión. Vamos a hacer un programa en principio por Televisión Grupo Cero que se llama El Tango y Yo. Tangos de Ayer y Siempre. Tangos de Ayer y Siempre. Y hay una antología que realizó el poeta Eduardo Romano que no va a servir de mucha ayuda porque es muy inteligente. Se pone la fecha en donde se generó el tango, por ejemplo, en 1923. Y después pone en 1925 quién la cantó por primera vez y quién la cantó por segunda vez. Son datos preciosos. Eso está todo ahí en la enciclopedia esa de Eduardo Romano. Que vamos a utilizar todos los programas. Yo le voy a dar más de una carta diciendo de gracias. Gracias. ¿El Tango y Yo? ¿El Tango y Yo? El Tango Grande y Yo Chiquitito. ¿Pero es el Tango y Yo o es el Tango y Yo? Los dos títulos, Tangos de Ayer y de Siempre y... No, el título es el Tango y Yo y el subtítulo es Tango y de Ayer y de Siempre. Muy interesante, muy interesante. Además, qué combativos que eran los tangos de principios del siglo, ¿no? De 23, de 24, de 25, de 27. Muy sociales. Sociales, sí. Preocupados. A mí no me miren que yo hoy no tengo que hacer nada. O sí, tengo que hacer algo. Bueno, hago algo, si quieren. Con unas payasaditas. Perdón, ¿me está sacando fotos usted? Por favor. Qué bien, qué guapo. Levantate un poquito o ponelo un poquito. Que me haga bien, que me levante un poco. No. Que coloques un poquito más atrás el sombrero porque no se te ven los ojos. Está usted muy mono esta. ¿Qué? Que está monísimo. Que ha quedado monísimo. Que está muy mono. Con el libro. Con el libro. A ver, ¿vamos a presentar el libro o qué? ¿Qué? Virginia. Yacintia se aluda desde México. Yacintia Chaparro, buenas tardes. Qué guapo. Hola, Yacintia. ¿Tú y yo? Sí. Ahora vas a ver cómo te dan las ganas de leer el libro. Después de la presentación, espero. De Virginia. Of course. ¿Y vos qué tenés la mano? Yo nada. Pero nada, una mierdita. ¿Quiere decir algo? Luego. ¿Cómo luego? Que va a presentar Virginia y luego presento yo. Ah. Ve. Vamos a dar comienzo a la presentación del libro. ¿Qué? Vamos a dar comienzo a la presentación del libro. No. No podemos decir eso porque Virginia hace 15 días y está trabajando en la presentación. No podemos decir quién comienza la presentación. Bueno, vamos a dar final a la presentación del libro. A finalizar. Buenas tardes. Presentación del libro Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones de Miguel Óscar Menaza. Publicado por Editorial Grupo Cero. Conozco. He conocido con este libro las formas sociales del amor y también la animalidad del amor. Lo que nos une a los animales es que nos acoplamos en parejas para reproducir la especie, como nos muestra en su portada esta obra y en su contraportada la foto del autor. Las eternas relaciones de pareja y otras cuestiones. Eternas porque el amor comandado por la especie continúa uniendo a un macho y a una hembra para que intercambien sus fluidos germinativos y la especie pueda perpetuarse. Porque somos animales mortales que se reproducen por sexuación es que nos enamoramos y nos organizamos en familias. La familia es la célula de la sociedad que reproduce y cuida la especie. La iglesia cuida la moral que reproduce la especie. Son una eterna relación de pareja. Y el amor comandado por lo social que da lugar a las más hermosas producciones sociales, científicas y artísticas, tan eternas como la humanidad, lleva a la unión en grupo como unidad de producción científica y artística. Pero la especie es más grande que el sujeto psíquico y el sujeto psíquico a veces se revela contra la especie y a veces se revela contra lo social. Somos animales, sí, pero humanos, cachorros de una especie que, por humana, pasa por la máquina hominizante y adquiere el aparato del lenguaje que nos hace psíquicos y sociales al mismo tiempo. Y Freud nos aporta el conocimiento del sujeto psíquico que sometido a los vaivenes del lenguaje, tocado por la palabra, es sexual. Así que, desde el comienzo, diferencia este libro, el amor de la sexualidad. Y también algunas enfermedades del amor y algunas enfermedades de la sexualidad. O dicho de una manera más apropiada, nuestra manera de enfermar es sexual y la forma en que vamos a morir también es sexual. Pero el sexo que sublima el hombre no es la genitalidad. Hay ahí una gran comirona. Yo, otro día, si muere, cuando le hace la paja, le hace la paja y le pongo. La maestra, ¿no? Pero el sexo que sublima el hombre no es la genitalidad. Ha sido mal interpretada y mal censurada por las sociedades victorianas en las que aún vivimos, que prohíben la sexualidad que prohíben la sexualidad genital entre un hombre y una mujer, restringiéndola a la procreación porque la libertad sexual, se cree, disminuye la predicción. A este respecto, el autor nos cuenta en otro lugar, en el libro Entrevistas 2002, que en la URSS se hizo una experiencia donde, entre cambiar la lengua de los zares o dar la libertad sexual, se eligió esta última. Pero que pasado un tiempo, los celos que había producido el amor libre, llevaron a la disminución de la producción. Entonces, si tratamos los celos, si el psicoanálisis es ese tratamiento adecuado para los celos y otros sentimientos y problemáticas derivados del amor único, amor infantil a la mamá, entonces, el psicoanálisis es el único instrumento posible para lograr cierta libertad sexual, cierta libertad de palabra, cierta libertad de pensamiento. En la Unión Soviética pasó otra cosa con la familia. Después de 40 años, que el Estado regulaba el nacimiento de los niños, regulaba en qué sentido. Cuando nacían los niños, iban a la guardería. La madre tenía, todas las madres tenían guardería en las fábricas. La organización era perfecta. Bueno, la familia le ganó al Estado soviético e hizo que los niños volvieran al hogar. Con lo cual, la mujer recibió 40 días de permiso para cuidar al niño y el padre no sé qué. Bueno, pero generó dos problemas. Muchas mujeres no podían volver a trabajar y el segundo problema es que apareció el raquitismo, que nunca había habido raquitismo durante 40 años. Cuando tomó la familia y la conducción de la educación, apareció el raquitismo. No digo ahora con el PIN ese. La familia es la peor educadora de todas, por eso existen los colegios. Además, se ve, se nota. Un niño que va a la escuela primaria o al jardín de infantes es mejor que un niño que no va a la escuela primaria y no va a la jardín de infantes. El psicoanálisis es un contrapensamiento que piensa todo de manera distinta. Y como dice Menaza en la página 109, no es un sol, sino una linterna, un instrumento científico que permite iluminar los ángulos muertos para poder ver donde antes reinaba la más absoluta oscuridad para el humano animal hablante. Y si reflexionamos y admitimos alguna verdad del mundo en el que vivimos, la manera en que amamos y la intensidad con que se reprime la sexualidad hoy en día al más puro estilo hegeliano, racionalista y victoriano, no nos ha ido tan bien. El hombre sigue matándose como hace siglos. Sigue amando, odiando, maltratándose, maltratando a sus congéneres y a sí mismo como hace siglos. El Homo sapiens provoca, dirige, hace y tolera la guerra y las invasiones. Participa directamente como soldado o mercenario. Produce armas y obtiene grandes beneficios de la industria armamentística. Mata, roba, viola y expolia. Infringe los derechos humanos. Con la guerra intensifica el hambre y las enfermedades. Las invasiones, conquistas y colonizaciones producen migraciones y éxodos. Destrucción, muerte, imperialismo lingüístico, esclavitud y exilio. Extermina sistemáticamente a grupos sociales por motivos de nacionalidad, etnia, raza o religión. Comete crímenes contra la humanidad. Asesina y secuestra para causar terror y coaccionar a sociedades, países y gobiernos. Y este terrorismo es alimentado e injustificado por las injusticias cometidas por los estados más poderosos y el terrorismo de Estado, líderes que amparándose en la razón del Estado, han utilizado y utilizan métodos ilegítimos para inducir el miedo en la población, conseguir el control social y alcanzar sus objetivos. Utilizando la coacción, el secuestro, la tortura, el asesinato, las desapariciones, utilizando a policías, militares, paramilitares, han creado organizaciones terroristas clandestinas y mediante sus servicios secretos perjudican a otros países y provocan cambios de gobierno, golpes de Estado y guerras. El Homo Sapiens es capaz de someter a otros individuos a la esclavitud, traficar con personas, hacer trata de blancas, prostitución forzada de mujeres y niños, capaz de ejercer el abuso sexual infantil, incluso siendo religioso. Llega al homicidio y al asesinato, infanticidio o feminicidio, mata a la mujer que ama. Homo Sapiens que puede ser autoritario, machista, homófobo, racista, clasista y elitista. La locución latina Homo homini lupus, creada por el comediógrafo Plauto en el siglo II a.C., que decía, Lobo es el hombre para el hombre y no hombre, cuando se desconoce quién es el otro. Popularizada por Hobbes en el siglo XVII como El hombre es un lobo para el hombre. Ha sido supertida por el marxismo, llevándolo a la lucha de clases, el capitalista devora la clase obrera. Por el psicoanálisis, porque el lobo no es feroz, el hombre es el que lo ha hecho feroz. Y además, el hombre no sólo desconoce quién es el otro, sino que también desconoce su inconsciente, el otro que habita en él. Y por la licantropía contemporánea de la poesía, Amo, aunque la vida sea mortalmente intolerable, Amo, aunque luego me vea obligado a aullar. Ruía Aramán Y por ese hombre, habríamos de preguntarnos, por el que no es psíquico hasta que no es social, y por esa encrucijada entre la animalidad y la historia, que conlleva limitar los impulsos instintivos por saberse mortal y necesitar a los demás, trabaja la cultura, tan maltratada y recortada en la actualidad, al menos en nuestro país, España. Y hablar del mercado de las drogas, más cotizado aún que el de las armas, y las puertas de las drogas más grandes que las del trabajo para unos jóvenes de los que no se ocupa ningún Estado, que tampoco se ocupa de los niños, ni de los ancianos, y tampoco de las parejas. Este sistema ideológico, sostenido y que a su vez sostiene a los sistemas imperantes, defendido por el bien armado circo del positivismo lógico, es el que niega la cientificidad del psicoanálisis y el que nos dicta cómo debemos vivir, cómo debemos amar, cómo debemos gastar nuestro dinero. Pero el hombre también es ese que ha conquistado tan grandes logros para la humanidad. El descubrimiento del fuego y de la rueda, la pintura, la escritura, la música, la agricultura, la penicilina y los antibióticos, la aviación, la revolución del transporte, el cine, el desciframiento del genoma humano, Internet, la conquista del espacio, la teoría de la relatividad y el Big Bang, grandes avances técnicos y científicos, la domesticación de los animales, la imprenta, el arte, el deporte, la poesía, el marxismo y el psicoanálisis. Desde la primera civilización conocida, 4.000, 6.000 años antes de Cristo, los sumerios y la primera escritura con informe, el número natural, el vacío de las operaciones formales, las proporciones geométricas, la fórmula de la velocidad, la producción en serie, el capitalismo, la socialización universal, grandes científicos como Arquímedes y su principio, Da Vinci y sus estudios de anatomía humana, botánica, urbanismo, arquitectura, escultura, ingeniería y arte, Copérnico y el sistema solar el biocéntrico, Galileo Galilei y la ley del movimiento uniforme acelerado, el primer termoscopio, el primer telescopio y la naturaleza de la Vía Láctea, Isaac Newton y la ley de la gravedad, leyes naturales de la gravitación, proyección de la luz, movimiento, dinámica y óptica, Pasteur, precursor de los estudios de microbiología y el proceso de pasteurización, Tesla y la electromagnética, la corriente alternica y su proyecto de dar energía eléctrica a todo el planeta, Marie Curie y la radioactividad, Albert Einstein y la teoría de la relatividad, la física, la mecánica cuántica y el estudio del universo, Stephen Hawking y los agujeros negros, hasta los nuevos teóricos que defienden y argumentan con sus teorías e investigaciones la existencia de vida extraterrestre entre nosotros. Ha sido capaz de los grandes descubrimientos en la historia de la medicina, la teoría del germen de la enfermedad, transfusiones de sangre y tipos sanguíneos, aplicación del trasplante de órganos, la genética y la estructura del ADN, los medicamentos y las técnicas médicas como la anestesia, la penicilina y la insulina, la vacunación, la erradicación de ciertas enfermedades infecciosas. Ha producido los dos grandes relatos del siglo XX, la teoría del valor y la teoría del inconsciente, y la poesía y todos los poetas, Germán Pardo García, Edra Pound, Elliot, Raúl González Tuñón, Rafael Alberti, Catulo, Bretón, Miguel Oscar Menaza, Federico García Lorca, Lui Aragón, André Bretón, Raúl Gustavo Aguirre, Vicente Alexandre, Shakespeare, Mayakovsky, Esenil, Almafuerte, Damaso Alonso, Apolinera, Jarlía, Leopoldo de Luis, Baudelaire, Santa Teresa de Jesús, Enrique Molina, Olga Orozco, César Vallejo, Neruda, Pavese, y también Faulkner, Miller, Sartre, Alt. Gracias a la poesía, que es la verdadera historia de los pueblos, a la teoría del valor, que nos explica el entramado social en que vivimos, y al psicoanálisis que nos puede pensar de otra manera, el hombre, la mujer del siglo XXI, podemos ser otra cosa, alcanzar el máximo nivel del hombre, del que el autor nos sirve de referencia, en el camino del trabajo y del deseo que, al igual que el goce, vienen con la palabra. La poesía, el psicoanálisis, el marxismo, no viven de la apariencia, por eso enseñan que no hay amor, ni salud, sin trabajo, que no hay nada sin trabajo. La felicidad, solo puede hallarse en el camino del trabajo, frase de José Martí, que el autor, trae a la palestra, en muchas de sus obras. En una sociedad justa, el trabajo es un don, nos explica el autor, lo que pasa, es que vivimos en sociedades injustas, donde se llega a odiar el trabajo, porque nadie gana lo que le corresponde por su trabajo. También nos dice el autor, que es imposible transformar la humanidad, así que, transformémonos nosotros, nuestra sexualidad, nuestra manera de pensar, y para eso, es matriz de las transformaciones, una escuela de psicoanálisis. Miguel Oscar Menasa, destaca, que la cosa que volvería a hacer siempre, es fundar una escuela de psicoanálisis, porque el psicoanálisis, tiene un futuro radiante, ligado al porvenir del ser humano. A pesar de los laboratorios, y de los medios de comunicación, que trabajan para los laboratorios, y recomiendan fármacos para la tristeza, a pesar de la hiatrogenia, es decir, las enfermedades producidas por la medicina, a pesar del sistema financiero, y su impotencia produciendo crisis económicas, el psicoanálisis es una superestructura, que permite leer otras estructuras. Para el psicoanálisis, el hecho solo existe después de interpretarlo, después de producir el deseo inconsciente, que dirige nuestra vida, y eso produce la transformación del entramado sexual, que a veces tanto nos castiga. Como un renacentista, Miguel Óscar Menasa habla en este libro, libremente, del sexo, del amor, de la culpa, del dinero. Realiza una aproximación al tema de las relaciones de pareja, desde cuatro dimensiones o ejes, sujeto psíquico, sujeto social, teoría y práctica técnica. El autor responde a preguntas del público, presencial y radiofónico, en diferentes entrevistas y charlas coloquio sobre sus problemas cotidianos, sexualidad, insomnio, ganas de vivir, soledad, trastornos funcionales, juventud. En ese sentido, el síntoma psíquico, orgánico y social habla, y es que ser un animal, es una cosa contra la que no podemos luchar, y entonces, tenemos que aceptar, la otra gran pulsión que mueve nuestra vida, la pulsión de muerte, es decir, la puntuación, los finales, la interpretación. Vivimos como vamos a morir. Pulsión de muerte que, separada de la pulsión de vida, da lugar a todos los excesos, todas las perversiones, todas las corrupciones, forclusiones de la ley humana, y nos lleva de nuevo, a una etapa primigenia, previa a la castración, que se repite desde el futuro. Envidia, celos, querer cambiar al otro, porque no soporto estar enamorado, querer poseer al otro, no hablar con el otro, narcisismo primitivo, enfermedad. El libro comienza con el apartado y otras cuestiones, entre las que se plantean estas preguntas. ¿Qué es la libertad sexual? ¿Cómo estamos de salud mental los españoles? ¿Qué puede ofrecer el psicoanalista? ¿Qué se puede hacer en el terreno de la educación? ¿Cuánto quiere vivir? Y termina con el texto que da título al libro, Las eternas relaciones de pareja, donde responde a preguntas como, ¿de qué nos enamoramos y de quién? Las diferentes maneras de amar de un hombre y una mujer, las relaciones de pareja heterosexuales y homosexuales, el goce, los hijos, cómo se cuida una relación de pareja, de qué se habla en la pareja, el amor en la vejez, la masculinidad y la feminidad, la moral. Combina la práctica en vivo y en directo asincrónico, transportándonos a otro tiempo, que perdura históricamente con la sustentación teórica de los textos, poniendo en tela de juicio el concepto de verdad y de objetividad de lo que es o no científico. Cuando el positivismo, santo Tomás es eterno de la ciencia experimental, de nuevo Aragón, trata de impugnar la cientificidad del psicoanálisis, impugna también la teoría de la historia. Y Miguel Óscar menaza, en uno de sus escritos más brillantemente desarrollados, de cómo se equivocó Bunge y el diario El País, porque el psicoanálisis es una ciencia, desmonta el entramado positivista desde el problema de la verdad y el problema de la temporalidad, acercándose así a la producción de una teoría de las ideologías materialista, sabiendo que la ideología es inconsciente y que puede sentar sus bases en la conjunción poesía y psicoanálisis en la escritura de menaza. Felicidades al autor por su 80 aniversario que celebramos a lo largo de todo este año y gracias por el trabajo realizado durante toda su vida, por este nuevo retoño que entrega al mundo y por el humor con que nos interpreta en este libro a todos sus lectores. Gracias. ¿Hay muchas personas de 80 años en la sala? Sí, hay muchas personas de 80 años en la sala. Conseguís el único, oíte que fácil. Eres el único y no solamente en la edad. Bueno, yo voy a ser breve. Soy Carmen Salamanca, gerente de la editorial Grupo Cero y a mí lo que me interesa es despertar su interés para que compren el libro y lo lean. Pintar el amor ciego es una sin razón de los poetas. Es preciso quitarle la venda y devolverle para siempre la alegría de sus ojos. Blaise Pascal. ¿Quién? Pascal. Pascal. El libro que hoy presentamos consta de conferencias, charlas coloquio y entrevistas de radio. que se realizaron en diversas épocas, desde 1984 hasta 2010, año en que Menasa fue propuesto para el Nobel de Literatura. El apartado que da título al libro ha sido colocado el último y con esto quizá nos quiera indicar que siempre hay cuestiones previas a las relaciones de pareja. Como ustedes pueden observar, este libro es una monada y esto, aunque parece una broma, es en realidad algo muy serio. El autor, Miguel Oscar Menasa, viene a hablarnos de lo que de animal hay en nuestras relaciones, que es bastante, sobre todo en las de pareja, que creemos tan sublimes. Los niños, en su inocencia y descoordinación, imitan a los adultos como pueden. Así, sus movimientos resultan graciosos, divertidos y decimos que hacen monerías, como si fuesen monitos, pequeños mamíferos sin palabras. Porque resulta que lo que diferencia realmente a los seres humanos de los animales es que hablan. Al final del primer artículo nos dice si aprendemos a hablar hay hombre nuevo y mujer nueva, puesto que es el psicoanálisis quien le pide a la mujer que hable. Nos dirá de la importancia de la escritura en tanto es la base material de las ciencias y de la historia. El psicoanálisis y Jesucristo. También. Son los dos feministas que le pidieron a la mujer que hablara. Que antes la mujer se relacionaba con Dios a través del hombre. Joder, qué trabajo. Perdón. Pero hay otros niveles como el de la reproducción que son del orden de lo animal. Son imperativo de la especie. Y ahí comienza el asunto del que tratan las eternas relaciones de pareja. Aludiendo a la frase de Pascal este libro viene a quitar una venda de los ojos pero a nosotros va a cambiar nuestra concepción del amor. En este libro Menasa nos explica que el amor ese sentimiento que creemos tan espiritual y humano es en realidad una argucia de la especie para lograr el apareamiento para que la reproducción se lleve a cabo en la familia. Nos dice somos una especie sexuada es necesario que el macho y la hembra se junten para que exista la reproducción. Entonces el sentimiento del amor es lo que permite el acoplamiento podríamos decir de las bestias en el sentido técnico si ustedes quieren. En ese sentido ya Goethe decía cierto que en el mundo de los hombres nada hay necesario excepto el amor. Va a diferenciar conceptos follar y amar a colación de la famosa libertad sexual así como el goce algo propiamente humano y el amor. También nos hablará de la importancia del trabajo y dice no hay amor posible sin trabajo el amor sin trabajo se acaba los cuatro días hay que hacer un trabajo para mantener las expectativas amorosas hay que hacer un trabajo para graduarse en algo de verdad para tener algún conocimiento hay que hacer un trabajo para la amistad hay que hacer un trabajo. Son muy interesantes las entrevistas de radio puesto que además del conductor del programa los oyentes preguntan sobre sus dolencias o curiosidades lo que da pie amenaza para hablar de la enfermedad y de su relación con lo psíquico así nos dice que no es que primero se produce la enfermedad y eso causa depresión sino que la depresión es previa y facilita enormemente el hecho de enfermar el cuerpo el cuerpo es psíquico en el hombre por tanto la enfermedad tiene una estrecha relación con el psiquismo de como el miedo la angustia la ansiedad la soledad el alcoholismo las adicciones a drogas obsesiones fobias celos depresión etcétera son tratadas con fármacos que en el mejor de los casos no hacen ningún efecto y en el peor crean adicción y graves efectos secundarios nos dice que la industria farmacéutica no tiene interés en curar sino en vender aunque sea a costa de nuestra salud en tanto no tienen en cuenta el factor psíquico va a diferenciar entre psiquiatría psicología y psicoanálisis y ¿qué es la locura? y dice el sujeto se vuelve loco cuando un pensamiento cuando un conocimiento cuando una realidad no coincide con su realidad es decir cuando algo le resulta extraño a su ser entonces ahí comienza el proceso de la psicosis es decir como una defensa del hombre del ser psicológico contra la idea extraña a él en fin es este un libro que conviene leer puesto que nos enseña el camino para poder transitar ese tiempo que llamamos vida terminemos con la última frase del libro morir van a morir igual sean felices o infelices gocen o no gocen así que les aconsejo gozar y ser felices porque morir van a morir igual pregúntanos se abre la vela de pregúntanos por qué tanto empeño en publicar amenaza si casi no publico bueno ya pero digo supóngase que tiene empeño en publicar tengo cuatro libros inéditos y no consigo quien se anime a publicarlos cuatro no vale pero más allá de lo que tiene por qué es necesario publicar y bueno para mostrar que estuvimos aquí en el mundo no fíjate que los libros de Freud los quemaron y sin embargo ahí tienen los libros de Freud que una vez que se escribe un libro es muy difícil hacerlo desaparecer además las contradicciones del sistema capitalista son grandes el peor libro que tengo yo se llama canto a nosotros mismos también somos América donde hablo mal de todo el mundo bueno pues bien está en Washington en una biblioteca bajo tierra contra la bomba atómica me mandaron un recibito yo no lo perdí pero digo uno de mis peores libros porque es un libro crítico bueno por ahí ando es contradictorio el sistema es contradictorio sí me pareció entender que dice que es más humano gozar que amar bueno no más sino que está muy privilegiado el amar gozar gozar no es de la especie gozar es psíquico en cambio amar y tener hijos es de la especie no se promueve tanto el gozar como el amar no además además de que a la especie le importa un carajo si nacen chicos paralíticos si nacen chicos boludos si nacen chicos pues un carajo lo importante es que nacan chicos no es de la especie si eso lo requiere al psiquismo no permitiría esas cosas revisaría a los amantes antes de dejar los delerijos pero como es la especie importante es reproducir lo interesante de esto yo sé que a ustedes les va a costar unos años entender no es que una parte de ustedes no les pertenece una gran parte de ustedes mismos les pertenece a la especie está regulada por la especie que es más grande que el sujeto psíquico ¿no? ven a salir y decir que el hombre es más grande que la especie es como decir que el poeta que escribe poesía es más grande que la poesía no va no va ahora claro nadie quiere terminar con la ilusión del amor tampoco con la ilusión del juego ¿no? si nos ponemos a hacer un cálculo bien hecho hay más gente que juega que gente que ama fíjate la lotería y esto y lo otro y lo otro y la bonolote y la primitiva y el oigo millón y este todos los días hay juego desde el niño porque están con la maquinita y los juegas todo el tiempo así que no se sabe no se sabe ahora este chico garzón dijo que va a prohibir que hablan antes de las 10 de la noche una medida para que nos falten los chicos para que nos falten notablemente humana ¿no? claro si te querés te querés ir a jugar te tenés que estar despierto hasta la 10 de la noche es decir chasos grandes luchar contra las ilusiones del hombre es el divino pero como se dice ¿no? que no se puede luchar contra las ilusiones el hombre vive de ilusiones quiere tener ilusiones se pueden sumar nuevas ilusiones nuevas formas de ilusión se pueden generar lo que pasa claro que las ilusiones rociadas con algo de realidad son mejores ilusiones ¿no? yo parezco distraído pero no soy distraído estoy muy atento a los procesos sociales a las desviaciones políticas estoy muy atento porque yo pienso que tanto los hechos sociales como las desviaciones políticas generan enfermedad en el sujeto psíquico no, no hay que investigar eso porque quiero terminar con el Estado investigo eso porque muchos de mis clientes muchos de mis pacientes están enfermos no de la mamá y del papá sino de la política y del Estado bueno, llego a decir ¿no? que si a un joven le damos educación le abrimos la universidad para que pueda entrar a la universidad le abrimos la puerta a la fábrica para que pueda entrar a la fábrica entonces si sigue nervioso entonces recién lo tenemos que psicoanalizar pero antes antes hay que resolver los problemas que lo acusen ¿no? que son muchos la pobreza es una enfermedad la pobreza al final termina siendo una enfermedad y sí porque si te enfermás te cura magoya eso es lo que pasa eso es lo que pasa si estás sano crece fuerte ¿no? los que no matan engorda decíamos en mi barrio era un monstruo pobre los que no matan engorda claro pero viste había gente que se moría yo terminé engordando yo terminé engordando era chiquitito sí amor pero es mejor amor además porque es mejor que te ame un culto que te ame un inculto perdón yo digo el trabajo es un don si las sociedades fueran justas pero como las sociedades son injustas el trabajo no es un don todo el mundo se quiere salir de trabajo todo el mundo quiere salir de trabajo la gente se cuida antes de tiempo porque no aguanta más el trabajo pero eso no son problemas del trabajo eso son problemas de las sociedades injustas el trabajo hizo que el hombre pudiera volar sin alas ¿no? navegar por los mares sin conocer el mar eso fue el trabajo así que fíjate si es un don o no es un don es un don si por favor si no es inteligente eso pregunta la pinchamos con esto yo reconozco haber sido todo por haber sido hecho como no soy por el trabajo por ahí en alguno de mis escritos lo cuento como a los 8 años me llevaron preso por vender en la calle y me acuerdo que me fue a buscar mi papá que pobre tú era muy inteligente entonces le decía al policía así que usted prefiere los chicos en la droga y en la calle en lugar de trabajar pero ustedes ¿quiénes son? y entonces vino la policía vino el comió y dijo calma a tu papá porque los dejo los doy cerrados para siempre yo le tuve que calmar a mi papá para llevármelo a la comisaría cuando era él yo me había venido a buscar a mí como le gritaba al comisario así que mejor los chicos de la droga son mejores que los chicos que trabajan y después me enseñó la mentira piadosa porque llegamos a casa y la madre preguntó mi madre ¿no? la esposa de él preguntó ¿dónde habíamos estado? y él le dijo estuvimos jugueteando en el parque con el niño arriba de mis hombros como hacía mucho tiempo que no hacía y yo ahí entendí que claro ¿a quién le iba a decir la hija le iba a adoptar a una comisaría que se volvía loca después por ejemplo yo no era muy inteligente ¿no? era atento no inteligente yo iba a la clase de un profesor de lo que fuera anatomía de histología medicina interna de lo que fuera agarraba un guaderneto lo escuchaba así así tres anotaciones y ya sabía el tema yo no tenía necesidad de ir a estudiarlo además tenía más privilegio que mis otros compañeros porque a veces el profesor no quería lo que vos le decías que estaba en los libros quería que le dijera lo que le había dicho yo no yo no voy a decir lo que quieres quiero hacerle una pregunta sí por favor decíamos que no se puede transformar al mundo por lo tanto debemos transformar a las personas a nosotros mismos para lograr esa transformación lo que lo que hizo de que no se puede transformar el mundo es que las revoluciones totales no existen más es absolutamente imposible los sistemas capitalistas de producción están lo suficientemente armados y avistados como para que haya una revolución a nivel general pero lo que no pueden evitar es la revolución de una persona la revolución de un grupo la revolución de una comunidad la revolución de un colectivo eso no puede evitar entonces cuando viene un paciente a la consulta ¿cómo? cuando viene un paciente a la consulta usted decía que viene con muchos problemas que son sociales que habría que resolver esos problemas para que también mira tengo que aprender a desglosar tengo que aprender cuáles de los problemas sociales son problemas sociales y cuáles de los problemas sociales son problemas emparentados con la neurosis que el tipo aprovecha para hacer un neurótico hay que saber discriminar entonces el psicoanálisis también es social el psicoanálisis también es social totalmente social o sea el ejercicio Freud dice mira escucha no no Freud interesante Freud dice si no es social no es psíquico dice Freud yo lo quería decir si lo que me refiero es al ejercicio profesional de psicoanalistas desde un desde cómo transformarlo en social que no lo vemos o sea que creemos que no o sea en los contextos nuestros ¿no? más educativos creemos que el psicoanálisis es más desde un trabajo con la persona en la clínica y no lo es no, ya que no te entiendo ¿qué dices? en Cuba por ejemplo yo soy cubana yo soy cubana ¿cubana? soy cubana o sea en Cuba cuando se habla de psicoanálisis aunque hemos cambiado un poco o sea la visión de las corrientes psicoterapéuticas pero cuando hablamos de psicoanálisis lo concentramos más en el área de la psicología clínica como ejercicio profesional mira tú eres cubana pero yo soy psicoanálisis de Cuba ¿no? entre que es mentira que está rechazado no, es mentira tendría tenía 200 300 personas en las conferencias que se ponían de pie para aplaudir las conferencias de psicoanálisis ¿no? sigue siendo así de como 17 conferencias no conocí en una sola un solo bar en Cuba no conocí un solo bar ni en una sola playa todo el día viajando un lado para otro dando conferencias hay un libro ¿qué? que hay un libro a las conferencias en La Habana sí además hay gente que se recuerda de mí que ahora es psicoanalista y agradece que yo haya estado pero claro como experiencia social comunitaria es decir ¿cómo puede transformar el hacer en un hospital o en una escuela eso tal vez no se ha vivido todavía yo estuve en Cuba lo que se vivió en Cuba es que cada médico atendía a 5 familias nada más a 5 nada de 40 familias a 5 familias y claro evidentemente había una cosa psicológica en la atención porque el tipo iba con yo porque hablé con muchos médicos iban conociendo la problemática del paciente de la familia entonces no podían no podían lavarse la mano ¿no? no yo estuve en Cuba cuando había un médico para cada 5 familias después estuve en otro momento donde estaba todo roto pero bueno lo que quiero decir para Cuba no me preocupa mucho para Cuba no me preocupa mucho porque tenemos muchas maneras desde el ejercicio profesional como psicólogo yo soy psicóloga de usar la psicología para la transformación social y para trabajar con la gente pero en contextos capitalistas por ejemplo que es tan individual y que las sociedades son tan centradas en la persona en el capital en la producción o sea yo creo que es un valor tremendo que el psicoanálisis sea usado o sea desde lo individual pero para la transformación social en contextos comunitarios empresariales y demás no, porque eso es pensar que el psicoanálisis solo cura síntomas eso es lo que tú crees no, no, absolutamente bueno, tú otro Menaza dice cuesta el mismo trabajo curar a una estérica simple que a una empresa o a un Estado el mismo trabajo no, absolutamente lo que creo o sea lo que creo es que sirve si no hay transformación del sujeto no hay curación del síntoma o sea que no tiene nada que ver la curación del síntoma no es algo individual ni algo a lo que se dedica el psicoanálisis el psicoanálisis se dedica a la transformación del sujeto yo tengo una larga experiencia de psicoanalista y trabajé con muchas empresas y muchos empresarios ¿no? que los tipos cambiaban de vida realmente se volvían cristianos ¿no? por decirme de alguna manera se definizaba pero todavía se acuerda ¿no es como? digo el psicoanálisis ¿entró en los hospitales de Cuba? ¿o no entró? ¿qué se hace? no sé no lo sé no lo sé sé que hay algunos psicoanalistas que tuvieran sido por mí que están trabajando en hospitales no sé si eso eso no sé si es el psicoanálisis que entra en los hospitales o si algunos psicoanalistas aconsejados por un revolucionario como yo están trabajando en los hospitales lo que pasa es que el psicoanálisis toca a todo toca a la sociología la psicología la política sí Cuba es maravillosa cualquier cosa toca a la concepción del hombre no tiene que hacer un curso sobre ozono ¿y qué impresión tuviste? pues muy muy positiva eran profesionales eso con la relación médico-paciente es otra relación totalmente diferente sin la intermediación de los laboratorios farmacéuticos es una relación como mucho más directa con el paciente saben el nombre del paciente los apellidos los abrazan digo que es una relación muy cercana y después es una medicina donde las decisiones no son económicas son decisiones de salud son decisiones para la salud del paciente no son decisiones económicas que aquí es ¿no? es una decisión económica siempre la decisión frente al paciente que muy difícilmente puedes obviar la económica perdón yo creo que España en 1975 estaba mucho peor que Cuba y el psicoanálisis llegó a España y ha producido transformaciones sociales ¿saben que lo dije en una conferencia de Cuba eso? en la facultad de psicología los chicos de cubanos me ha llegado a decir y yo dije tengan cuidado conmigo que yo vi clase de psicoanálisis en Madrid así que me parece que darle clase a ustedes es igual que es fácil y ahí se casaron un poco es que te la tenés que despichuriar si no al derecho no entra nada ¿viste? perdón lo que pasa es que lo que pasa es que el psicoanálisis sea social quiere decir que tampoco ninguna sesión ninguna psicotec... digo ninguna relación terapéutica es un hecho individual es que si se transforma en sujeto se transforma todo el entorno si no es social no es psíquico todavía así tan claramente lo dice y Pillón Rivier decía con que si analice un miembro de la familia cambia toda la familia cambia toda la familia y con uno que se psicoanálise en una comunidad o un grupo cambia el contenido porque empezamos a pensar discrepan que tiene que ser psicoanálisis en el sentido que el psicoanálista tiene que estar en una escuela en formación en relación con los chicos en ese sentido porque es una culpa tiene que concebir que el sujeto viene a transformarse y no a curarse un hecho excesitamente comunitario pero yo creo que va más allá porque ya es decir una cosa es el psicoanalista pero por ejemplo un médico que esté en análisis como médico es otro médico no es analista ya cambia la medicina digo que va mucho más allá eso es lo que digo que todo sujeto que se analiza después en su lugar de trabajo en su lugar de relaciones sociales claro porque lo que había era escucha Menaza es un escuchador desde chiquito nos dijo porque ya iba a la facultad y escuchaba al profesor pero es que nadie escucha al profesor yo también hacía lo mismo yo escuchaba al profesor y después se acabó un día hacer el examen no tenía que leer bien ya me costaba ir a la universidad mía entonces como me costaba ir me acuerdo que los amigos del barrio cuando fui el primer día de la universidad yo iba así todo de prolijo te pones corbata y si en la facultad nadie se pone corbata te la quitas el muchacho del barrio si un poquito de vino un poquito de vino así pueden escuchar mejor los poemas la medicina no puede depender del mercado lo que pasó en ese país donde un millón doscientas mil dosis de vacunas contra el sarampión quedaron estancadas porque no pagaron los aranceles la prima los aranceles escucha no hay más de un millón de vacunas contra el ¿cómo se llama? el virus 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 un millón y pico de vacunas que no se pueden utilizar porque son nocivas para la salud hay descritas muertes por la vacunación bueno y hay almacenes llenos de vacunas para la gripe A que nunca se usó porque era mentira que eran mentiros de gripe A era más leve que la gripe B ahora tenemos el coronavirus que viene de guajal dentro de dos semanas nos venden la vacuna ¡Uy! ¡Qué vacuna que te parió! ¡Qué vacuna! 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 ¿Qué vacuna? ¿Qué vacuna? ¿Qué vacuna? ¿Qué vacuna? ¿Verdad? Sí, tengo novio Tengo novio Se ha cruzado el Atlántico El Brasil, el coronavirus ¿Está en Europa? ¡Fantle, Francia! ¿Ya dice que todo? En Vilcay hay un caso también Claro Fue descartado, ¿eh? ¿Un caso? ¿De cómo no hay ninguna vacuna? Ah, ¿De cómo la vacuna? ¿En el México? ¿En el... pero a mí me gustaría saber quién se ha muerto porque han muerto 47 personas me gustaría saber la edad y la comorbilidad porque el virus de la gripe mata muchísimo más de las personas en los inviernos me gustaría saber la morbilidad y la edad de esas personas que se han muerto están alarmando a la población para vender vacunas para vender la vacuna están alarmando a la población alarman a la población y venden las vacunas habla de la población es la teoría del shock en sociología te asusta el virus de la pared eternas porque no se puede acabar con la especie claro, hay la eternidad, ¿no? en la animalidad está mientras la especie humana habrá amor no, mientras el amor habrá especie humana o sea, que el amor está asegurado que el amor y la familia porque la familia y la iglesia porque la familia cuida la reproducción de la especie pero la iglesia lo que cuida es el cuento normal porque cualquier otra cosa que no sea el cuento normal no reproduce no me conviene no me conviene ¡Sí! ¿Qué? 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 acérquense y cuando el amor se va yo no quiero pelearme con mi hermana pero pues haré bueno es un trabajo más difícil la gente sabe menos follar que amar el amar como lo hace la especie por ti se lo impone la gente se avergüenza de muchas cosas pero fundamentalmente de sus fantasías yo tuve más pacientes que fantaseaban y no les gustaba la fantasía que perverso que hacían la fantasía pero follar a veces se equivoca con el amor porque hay muchas personas que follan y ya te tratan como si fueras suya como si fuera una relación eterna faltan 200 años de educación de educación porque claro con tanta exigencia la gente le cuenta todo una vez y le cuentan su vida como si fuera alguien de confianza que se polarizan gratis conocerse en el sentido bíblico era follar que conocerse en el sentido bíblico era follar mantener relaciones sexuales entonces sí hay gente que se ha follado y a la gente pues no existe para eso el otro día le dijeron quiero conocerte ya entiende ya entiendo porque bueno ya saben lo que te dijeron no hay más sanguchitos voy atrás si soy así ¿qué voy a hacer? para mí la vida tiene forma de mujer cuando veo una polla no me fijo ni en el color la viudita en la casa va la soltera para mí son todas peras en el árbol del amor si soy así me voy a hacer que Juan Tenorio el que ha vuelto a renacer son cuatro sesiones uno cree que aprender a follar es ir a hacer prácticas de follar en realidad hay que aprender a hablar o aprender a al tiempo de escuchar bueno hablar y posar también en el libro que te digan paradas a la vez no se puede te digan nada no hay follado no hay follado no hay follado de marzo sería un poco pero viene la broma enseguida cuarta tráeme un libro muy interesante gracias amenaza un moli un moli un moli un moli parabéns en amazon menos de 5 euros si es que lo de amazon es lo que tiene si es para ebook pues es hay que ponerlo pues muy barato porque si no no se vende estamos experimentando si alguien tiene experiencia o nos puede enseñar algo pues que nos lo diga yo creo que está demasiado barato pero hacemos lo que podemos en digital haz un estudio de mercado y mira a ver cómo está yo compro bastante en digital por eso lo tengo está demasiado barato yo pagaría más pues págalo si me dejaba mazal lo compro aquí no pero si lo quiero págalo 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 lo puedo comprar no era mazal si además yo no quiero comprar cómpralo como que págalo en papel que tiene aquí el sobo de menaza te lo dedica venga dale muy bien Antonio López dice estoy durmiendo en la mona algo febril tenemos que vender un libro aquí a la señorita que lo compró no lo he comprado todavía no pero qué de cosa de gozosa me dejo el dinero ya por si me lo trae la cultura es gratis Isaki si no consigo salir por lo menos tendría que ir bueno venga menaza lo dedica alguien más no ha comprado alguien más tiene un rubrito dice Antonia López menos mal que escucharos también curas Antonieta muy interesante venga que se lo firmen mientras leen alguien más se va a quedar con el timor si no me lo llevo venga 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 una Gracias. 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 Porque pensar que venimos de un monito, porque somos tan monos ahora. Y nos hemos convertido, nos hemos convertido. Me encanta. Mira, la virgen. Bueno. Ellas a mí siempre me engañaron. Cuando había un dolor lo engrandecían. Cuando había una alegría la empequeñecían. Todo gran triunfo siempre era casi nada. Todo fracaso conseguía en su decir ser el peor de todos los fracasos del mundo. Cuando gozaba como una verdadera loca de amor, radiante y encendida, decía. Está bien. No fue tan malo. Y cuando no gozaba porque no quería o porque mientras hacíamos el amor, pensaba en varias cosas del trabajo, o su madre siempre a punto de morir, o algún amante que cuando joven la rechazó y la quiso con locura, ella convocaba una rueda de prensa para insultarme en público, para decirle a todo el mundo que mi propia impotencia era responsable de su propia locura. A veces, solo para engañarme, salía con sus amigas, pero a mí me decía. He conocido un hombre elegante y culto. Hoy, querido, cenaré con él. Con el dinero, siempre me decía que no le alcanzaba para nada. Después, para mantener el engaño, el dinero que le sobraba a fin de mes, lo regalaba. Y esas tardes maravillosas que no encontraba a nadie en sitio alguno que aceptara de regalo el dinero sobrante, lo tiraba mientras caminaba tranquilamente. Y hacía pequeñas pelotitas de papel moneda, y cuando pasaba por alguna alcantarilla, trataba de embocar en las ranuras, y cuando conseguía pasar por la rendija alguna pelotita de papel moneda, se divertía como loca y gritaba, ¡He triunfado! ¡Esta vez he triunfado! Cuando volvía de esos delirios del papel, abría su cartera vacía, sin un céntimo, y me decía, te dije, querido, varias veces, que el dinero que me das no alcanza para nada. Esto ocurría alrededor del día 25 de cada mes. Yo mucho no entendía, y la miraba. Hoy, 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 como dice Teresa, el día 25 de Gámez. Yo mucho no entendía, y la miraba, tal vez sorprendido, de que el dinero no alcanzara. Y sumiso, metía mi mano en el bolsillo y le decía, ¡Aquí tienes, querida, doscientos euros! Y ella, siempre encerrada en sus pensamientos. Y con doscientos euros, ¿qué quieres que haga? ¿Tal vez que te compre alguna puta inglesa? Querida, le dije, una puta no creo, pero alguna blusita, un caramelo. Y ella, inefable, maravillosa, loca, me dijo, ¡30.000 pesetas, es lo que tú ganas en 15 minutos de trabajo! ¡Vaya mierda lo que me das! Y ahí, no fue donde le pegué, o quise matarla, al menos en parte. Volví a meter mi mano en el bolsillo, y de un sobre con diez mil euros, destinados a una de mis amantes, tomé mil euros, y al dárselos le dije, ¡Yo solo trabajo para ti, querida! Y ella me sonreía mientras tiraba los mil euros por la ventana abierta, al aire, al porvenir del aire, a la ansia de volar, a la alegría plena de la libertad. ¡Bravo! ¡Me lo hace mucho que te diga el bolsillo! ¿Me lasas? ¡Me pongo como loca! ¡Me encanta los tiros por la ventana! ¿Hay una gerente en ti? ¿Hay una gerente en él? ¿Hay una gerente en ti? ¿Hay una gerente en ti? A ver, una, sobre el cuerpo, a ver. Veinticinco. El cuerpo era una verdad incuestionable, pero nadie encontraba la manera de decirlo. Venía, se imponía sobre todo, y al partir, dejaba un temblor en el ambiente que nadie podía reconocer como propio. La tiranía de nuestro cuerpo sobre nuestras vidas no tenía límites. Cuando estaba presente, lo rompía todo con su prepotencia. Ahora a comer. Ahora a cagar. Ahora a follar. Ahora, ya mismo. Ahora, comer aunque no haya comida. Cagar mil veces ese montón de nada y follar en un momento inoportuno y siempre con quien no corresponde. Y cuando el cuerpo no está ahí, el hombre comprende su esclavitud. Ni siquiera un alma fortalecida por el deseo de amar y la amistad puede vivir sin cuerpo. Recapitulemos, amada. Tú me concedes una gracia y me la chupas. Por decirlo de alguna manera, me haces un favor. Con la vida que llevamos en el mundo moderno, yo gozo lo que puedo y te agradezco. Pero esta noche me quedé pensando, ¿su boca gozará? Fui recorrido por un escalofrío. Cuando llegué a decirme, tal vez, solo su boca me ama. Tal vez, solo su boca te desea. ¿Por qué no conformarme con su boca? ¿Por qué no hacer de esa boca que chupa y que desea todo el tiempo un monumento histórico y tirar a los perros hambrientos con mucho amor todo el resto? ¿Por qué no hacer de esa boca? ¿Por qué no hacer de esa boca? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Hola, Jacintia! ¿Y tú qué piensas? Me preguntó antes de desmayarse porque el alquitrán se le pegaba a la garganta y al mismo tiempo le impedía respirar y cantar Estoy convulsionado, amada y no digo roto porque no corresponde a un hombre de mi edad Es cierto, mi pequeña la marea negra ha pegoteado y manchado todos mis pensamientos desde la pequeña almeja enamorada hasta el marisco balonil y encendido avergonzado de su belleza ennegrecida se esconde sucio tras las rocas sucias en un sucio mar Hoy mismo, dijo ella con fuerza dejaré de jugar y de comprar regalos y enviaré ese dinero a Galicia para que puedan limpiar dos o tres mejillones o comprarse un buzón y enviarse una carta de un pescador gallego pidiendo piedad Señores gobernantes, no queremos vuestro dinero queremos los medios adecuados para curar el mar porque es necesario, señor presidente para nosotros, que haya mar, marineros, pescadores taciturnos Con vuestro dinero podríamos comprar algo de pan y hasta festejar con algún alcohol la noche buena pero sin mar, ciudadanos del mundo deben saberlo sin mar, sin pescadores Galicia morirá, y no de hambre morirá intoxicada de tristeza por la falta de mar Yo, querida, no puedo dejar de jugar ni ninguna otra cosa No puedo dejar de vivir, de amar, de ilusionarme No puedo dejar ni mi trabajo ni mi dignidad Debo llevar conmigo en mi vida diaria todos mis vicios que solo son jugar y todos mis amores, mis cantos y si la hubiera, algo de libertad Y he de vagar por donde el mundo vaga y cuando el mundo todo se detenga yo escribiré en un verso ese silencio y pediré a la rosa que florezca en la estación pretesa con el color exacto y amar humano amor y también las sombras los silencios a los que no llega ninguna humanidad Y también, como humano, quiero poder amar el sexo cuando el sexo no tiene de humano casi nada sino la fiera misma con su orgasmo siempre estrepitoso y a tiempo y la vaca esperando detenida hasta el nuevo ser Amar, le dije para cerrar con voluntad desesperada del hombre su animal su fiera encadenada Así me gusta oírte hablar dijo ella entretenida en el espejo tal cual un macho de la especie nada de palabritas ni arrumacos ahí, tieso, siempre para adelante tienes que tener más cuidado le dije que estoy hablando de otra cosa sí, hablando de otra cosa sin embargo, la vaca esperando detenida ¿no soy yo acaso? y ¿quién más encadenada que yo misma? tu fiera pero mansa atada a tus caprichos el verso se complica, madame mía le dije con ternura extasiada ten paciencia que un día te resucitaré haré de ti una mujer distinta un hombre bien plantado diferente ella comenzó a reír mientras decía cada nuevo filón de oro y me miraba y se reía está encarnado en un nuevo trabajo una nueva ley antes desconocida regula ahora el oro la obra producida a mí también me gustaría le dije vivir pegado a un árbol en plena selva virgen pegado por mi boca chupando todo el día la sabio universal la vida plena y así descansaría y al anochecer escupiría estrellas y cagaría diamantes encendidos y mi semen sería el misterioso ungüento blanco que luchará sin tregua contra la asesina que en el mar acecha María Negra es un nombre vulgar en el gobierno le llaman pequeño error de apenas un milímetro que costará casi todo el poder y en algunas oficinas de correos sin explicar motivos la llaman el mensaje trabado y chapapote quiere decir todo el mundo lo sabe que el gobierno no pudo con el mar abrid los ojos ciudadanos ahora que distraídos están los gobernantes y recordad el chapapote y la lujuria del dinero negro la negritud espléndida de las armas negras y el chapapote del racismo también contra los ciudadanos negros hasta el señor gran dios tuvo su chapapote cuando muy bondadoso exactamente justo y exageradamente hermoso tuvo que matar y no está mal que se liberara de morir matando pero sus fieles quedamos condenados a vivir con el gran dios que vive y su mitad que ha muerto el chapapote del gran dios que vive y muere siempre sin remedio cada día en nosotros no te creía tan creyente en dios me dijo ella vacilándome te hacía sencillamente un pagano un hombre de mucho mundo sin dios me dio la espalda y girando la cabeza me dijo vaya a saber en que estarás pensando cuando en el verso escribes la palabra era dios no quise discutir y me quedé cavilando más de golpe como saliéndome del alma tal vez en mí mismo le dije sonrojándome y ella al hablar tensó la cítara hasta el rasguido del silencio no me parece mal que de tanto en tanto la vida te condene a que te creas dios porque para mí querido lo eres todo el tiempo hasta cuando la bruma de un humo sombrío inexistente y dramático me deja sin ti yéndote a galope tendido en el poema le dije gracias por decirle algo y me tiré por la ventana del piso 23 y nunca más pude llegar a tierra el chapapote pegajoso e inmundo sobre la arena y el salitre sobre las piedras y el amor asqueroso inextirpable tal cual cáncer maligno no me dejó llegar ahí me di cuenta del desastre y ya no había tiempo para nada en un país rodeado por el mar habíamos elegido un gobierno que nada conocía del mar claro aquí bueno bueno sí una pregunta en uno de sus libros últimos dijo que había más separaciones por motivos económicos que por motivos amorosos ahora que soy más grande pienso que los motivos económicos no tienen arreglo porque anda a decirle al nuevo amante que te enojaste con tu marido por falta de dinero le tienes que decir que te enojaste con tu marido por el sexo le debes tener un nuevo amante pero si es por dinero no te toma dice andrés juan casachatua casani felicitaciones doctor menaza usted y su equipo están rescatando a mucha gente del dolor y el sufrimiento emocional y físico y es que ustedes saben enseñar y explicar bueno No queremos saber nada No, pero estaba pensando Que se matan a la mujer La matan Pero después se matan a ella También, sí Entonces mato y me mato En el matar al otro Me mato a mí Porque lo que pasa es eso La matan a ella Y después se pegan a un tío Hay algunos que se equivocan Y no se matan a ella Y otros ni siquiera lo intentan Pero el mozo de escuadra La mató a la mujer de un disparo El arma reclamentaria Y después se quitó la vida con el mismo arma Yo creo que cuando Se mata a él Es un problema de amor Y cuando la mata a ella sola Es porque no la aguanta nada Qué teórico Nada era tan terrible y tan maravilloso Nada era tan terrible y tan maravilloso Morir en tus brazos los días de fiesta Entre finos alcoholes y sedas estridentes Todo ardor se desprendía de tus labios Al crepitar salvaje de fuegos interiores Pequeñas bestias encadenadas al amor Tigres de una llanura incuestionable Nos hundíamos ciegos en la danza No eran movimientos lo que producíamos Eran catástrofes Cataclismos inesperados y abiertos Violentos sacudimientos Para iniciar las ceremonias Fiesta se llamaba Ese ir y venir de la locura Al desgarrarse al cólico de las sedas Un poema Escrito en libertad Era la fiesta Hay un poema suyo que habla del amor Que dice el amor, el amor ¿Dónde estará el amor? Te busqué por los salones No tengo el libro mal Después encontré otras palabras Está en la poesía de Dios ¿Qué? Está en la poesía de Dios ¿Ella? ¿Qué? Está ahí, tiene el libro ahí La poesía de Dios ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dónde estará el amor? Está ahí, está ahí ¿Cómo? Bien ¿Qué más? Se ha ido Se ha ido Estaba pachuca Ah, mira Está encendida la cámara Elena, está encendida la cámara No, no se puede cantar la cámara Bueno ¿Alguna preguntita? ¿Ha habido algún cambio en las relaciones de pareja? ¿Qué? ¿Ha habido algún cambio histórico en las relaciones de pareja? Más o menos Más o menos No, porque Yo siempre cuento lo de la Unión Soviética, ¿viste? Después del amor libre La familia ganó la pelea contra el Estado Y las mujeres volvieron a la casa Y los niños volvieron a robar Y las mujeres tenían cuatro meses de fiesta Por los niños Con lo que se consiguió que muchas mujeres no volvieran a trabajar Y apareció el agritismo Con la educación familiar También hablas de las guerras Que también dices que las guerras Producen en la historia De la La mujer iraquí Era sensacional Los Si ustedes pueden buscar esto Tranquilamente El mundo no volvieron a robar Los Grandes Paseos de modas Se hacían en Irak Y en París Los desfiles ¿Qué? Los desfiles de moda Los desfiles de moda A cuidar a los enfermos A cuidar a los hijos A cuidar Ya perdió 100 años de liberación No, viste, la guerra es Bueno, yo atribuyo El crecimiento exagerado de China Frente a los países capitalistas y europeos A que no participe en la guerra China hace mucho tiempo Que no participe en ninguna guerra Y eso ahorra Ahorra, ahorra dinero Ahorra, ahorra todo Ahora van a construir un hospital En 10 días Si, claro Si, lo construyen Yo vi cómo construyen edificios El hospital ¿Con 3D? ¿Con impresión en 3D? ¿Lo construyeron ya? No, eso está Son módulos Son módulos Son módulos Pero bueno Es impresionante Son trabajadores Son trabajadores Son muchos Sale la foto y sale como 50 Son muchos, además Son muchos No, no, no No, no Un tercio No, no Un tercio de la humanidad ¿Cómo? Que son un tercio de la humanidad Y hay chinos por todo el mundo Por América Por... Bueno, gracias Encima justo en el año nuevo chino Cuando emigran todos Quería Bueno, es la patria del poeta y luego El año de la rata Es la patria del poeta Para despedirnos La patria del poeta Voluptuosa semilla Aquí me planta Aquí me planto y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la reseca meseta castellana La patria del poeta Arrancaré perfumes de la estación del sur Y alguien dirá Y alguien dirá Antes de los colores del poeta Vos eras gris Y yo recordarán Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde aroma del limón Caballo de los astros Indio de luz Cobre rasgado por el oxígeno vital Mi poesía Pulmón del universo Líquenes cenagosos Y alforja repletas de manzanas Detenidas en el tiempo del frescor Inmensidad Verde infinito Sesgo del sol entre las cejas Del profundo mar Atlántico silvestre No veis que soy el que os saluda Más allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde Meteórica expansión del arco iris Soy un color que ya no tiene el blanco De la pequeña pureza inmaculada Ni el manto negro de la muerte desolada Ni los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es el rasguido de la guitarra astral Mi canto es el sonido gutural del tiempo Canto y estallo cada vez Y cada vez me desintegro Pierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada y de dolor Porque ya no seré Recorro los espacios infinitos Montado en verde luz Pradera de los cielos Pampa Tendida a las alturas A ver, ¿alguien quiere decirme un libro? Una tímida Sí, bueno, pero leer como Alejandra ha leído eso Tiene su cosilla Sí, así va a ser El tango y yo Así parece Podemos recitar por recitado Por amenazos Y después el cantado por un... ¿Alguien más quiere que le firme un libro? Luego no me vengan a... Sí A molestar amenaza que... En un pli-plas Venga Venga Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.